Hola, hoy os voy a mostrar un producto bastante interesante. Es de la marca Berhoff y se trata de un hervidor con tetera, que va a hacer las veces como desamobar, digamos. Como he dicho, es de la marca Berhoff y vamos a abrirlo para que veáis, viene perfectamente embalado. Vamos a quitar todos los componentes. Bien, el material es de acero inoxidable, lo podéis poner al fuego, de gas, eléctrico, inducción y vitrocerámica, a todos los fuegos en general. Vale, voy a desempaquetarlo y os lo explico ahora mismito como funciona. Bien, ahí mira, por aquí viene el silbato, vamos a abrirlo, que se resiste un poco. Vale, aquí lo tenemos. Este sería el hervidor, un hervidor que se pone al fuego, con su tapa y su silbato. Lo ponemos al fuego, cuando el agua empiece a hervir, va a silbar. Una vez que tenemos el agua caliente, colocamos las hojas de té en el infusor, quitamos el silbato y añadimos el agua caliente en la tetera. ¿Vale? El hervidor tiene una capacidad de 2 litros, la tetera tiene una capacidad de 750 centilitros. Por lo tanto, una vez que tengamos el té hecho, retiramos el infusor, aquí tendríamos nuestra tetera con el té listo y para aprovechar el calor del agua, para que nos aguante el té más tiempo caliente, lo vamos a colocar arriba, como si fuera un samovar. En la parte de abajo, en la parte de abajo estaría el agua caliente y nos mantendría la tetera a una temperatura ideal durante más tiempo. Gracias. Gracias.